Este es un breve informativo. Momentos de tensión e intentos de ataque contra presuntos paquetes explosivos fueron que habrían sido enviados a Hillary Clinton y a Barack Obama. Las alarmas sonaron en el Times Wonder Center de Nueva York. La información fue dada a conocer por la cadena CNN, quien tuvo que suspender sus transmisiones ante las amenazas. La Casa Blanca ya se ha pronunciado sobre lo sucedido, condenando los intentos de ataque hacia los Obama y los Clinton. Estos actos terroristas son despreciables y a todos los responsables se les aplicará toda la dureza de la ley, ha señalado la portavoz Sarah Sanders.